Finalidad. La Legión de María tiene como fin la gloria de Dios por medio de la santificación personal de sus propios miembros, mediante la oración y la colaboración activa, bajo la dirección de la jerarquía, a la obra de la Iglesia y de María. Aplastar la cabeza de la serpiente infernal y ensanchar las fronteras del reinado de Cristo. Después de contar con la aprobación del concilio y dentro de los límites prescritos por el manual oficial de la Legión, ésta se pone al servicio del obispo diocesano y del cura párroco. Para cualquier obra social o de acción católica que, a juicio de dichas autoridades, pueda contribuir al bien de la Iglesia y esté al alcance de los legionarios, sin el consentimiento del párroco o del ordinario, jamás emprenderán los legionarios ninguna de esas obras en una parroquia. Por ordinario, se entiende en estas páginas el ordinario del lugar, el obispo de la diócesis u otra autoridad eclesiástica competente. Inciso A. Los seglares, al cooperar según su condición específica con la jerarquía, ofrecen su experiencia y asumen su responsabilidad. En la dirección de estas organizaciones, en el examen cuidadoso de las condiciones en que ha de ejercer la acción pastoral de la Iglesia y en la elaboración y desarrollo de los programas de los programas de trabajo. Inciso C. Los seglares trabajan unidos a la manera de un cuerpo orgánico, de forma que se manifieste mejor la comunidad de la Iglesia y resulte más eficaz el apostolado. Inciso D. Los seglares ya se ofrezcan espontáneamente, ya sean invitados a la acción y a la directa cooperación con el apostolado jerárquico. Obran bajo la dirección superior de la misma jerarquía, la cual puede sancionar esta cooperación incluso por un mandato explícito. Entonces, espero que les acompañe desigualdades, y nos quedes visible cuatro y a la directa cooperación rinda. ¡Vamos por� Gracias.